Ay, yo soy olor A café cerrero Soy llanura y tibio sol Llevo en el alma la esencia Del pita de un cimarrón Soy corojo, soy tonada Soy melodía de canción Grito, recio, cabrestero Es lo que llevo en mi voz Así tengo el corazón Sincero Y replético de amor Así tengo el corazón Sincero Y replético de amor Ay, yo soy escubillao y balseo Zapateo de un bailador Un manantial de agua fresca Soy trope de cimarrón Llevo un puñero de sueños De bastimento e ilusión Cielo de mil acuarelas A través de mi canción homeowners Así tengo el corazón Sincero Y replético de amor Así tengo el corazón Sincero Y repetico de amor Así tengo el corazón Sincero Y repetico de amor Así tengo el corazón Sincero Y repetico de amor